¡Suscríbete al canal! Sí, ya sé que habéis seguido bastante la evolución de nuestra lucha por parar la construcción del parking, pero esta mañana nos hemos encontrado que estaban empezando a colocar vallas en todo el perímetro alrededor de lo que ocupan los árboles. Entonces, bueno, parece que está preparada la tala inminente, pero desde luego noticias no tenemos. Protocolo, avisar al grupo de chat que tenemos, avisar por Instagram, avisar todo. Antes tampoco se había puesto en contacto con nosotros el ayuntamiento. La fallida reunión fue una reunión convocada a un grupo de comerciantes del ensanche, que no a todos los comercios y hostelería de Pamplona. Y lo que vimos fue que en cuanto vio que esa convocatoria se estaba ampliando al resto de los comercios del ensanche, la anuló, la desconvocó por razones logísticas y porque iba en contra de los intereses de la reunión, las personas que parecía que ellos sospechaban que iban a ir. No hemos tenido ningún conocimiento de que en ningún momento hayan pensado en replanteárselo. Bueno, estar atentos a redes porque después de la perimetración de los árboles que ha habido con las vallas, no creemos que sea mañana, pero probablemente el lunes puedan empezar ya con las acciones ya definitivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!